Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV, hoy en la parte deportiva vamos a hablar con los presidentes del club Sutherland y Dakarpita, o Unión Central como se lo conoce, como corresponde al club de la zona del barrio industrial. Estamos con Jeremías Salvo, con Esteban Siciliano. Bueno Jeremías, bienvenido. Y para charlar un poco de lo que ha sido este año, este 2017, en cuanto al club, en cuanto al desarrollo y a mantenerse, ¿no? Porque ha costado mucho levantarlo al club después de tantos años. Sí, sí, gracias a Dios fue un buen año. Hemos seguido sumando actividades, hemos seguido sumando socios, hemos abierto nuevamente la temporada de pileta. Hemos generado lazos con otros clubes, que por ahí es lo más importante. Hemos conseguido hacer algunas obras, así que venimos bien. Fue un buen año para Sutherland, fue un buen año. La misma situación para Unión Central, para La Carpita, realmente un año con un montón de actividades y algunas disciplinas, inclusive nuevas, para la institución. Sí, justamente ayer un poco lo que decía Jeremías, y bueno, en nuestro caso hemos agregado bastantes disciplinas, más que nada en la parte cultural, y bueno, estamos muy contentos porque se ha sumado mucha gente. La idea de esta nota hoy con los presidentes de los clubes es un poco para charlar, y para que también la gente conozca un poco quiénes son los que propulsan los clubes de barrio, los que hacen que de alguna forma la sociedad se sume a diferentes disciplinas deportivas y también culturales porque los clubes de hoy tienen mucho de eso. Pero también para contar la historia de esos clubes, que tuvieron un momento crítico, muy malo, y creo que en esta gestión gubernamental, a partir del socialismo y la idea de darle una mano y de intentar subsidiarlo a estos clubes para poder crecer, ha hecho un cambio rotundo. Tanto el caso de Sutherland como el de La Carpita, en momentos muy difíciles casi de desaparecer, pudieron resurgir, y me gustaría que nos cuenten cómo ha sido todo ese momento, cómo se ha gestionado todo para que hoy estén en un lugar de estabilidad. Sí, bueno, particularmente Sutherland, como vos decís, estaba prácticamente devastado. Bueno, ya unos años antes que nosotros seamos comisión directiva, se armó una comisión que estuvo dos, tres años. Bueno, nos llegó a buen puerto, por lo que hubo que hacer una normalización con Inspección General de Personas Jurídicas. Y bueno, decidimos con los chicos del barrio hacerlo un poco cargo del club, pero fundamental el apoyo del Estado. Sin duda es eso. Los clubes de barrio, por sí solos, creo que en un principio no sé si son sustentables. De hecho, tanto La Carpita, Sutherland, como un montón de clubes, siempre digo lo mismo, estamos cobrando una cuota de 50 pesos. Un atado de cigarrillo vale 60, una cerveza, una Coca-Cola, es valer más o menos lo mismo. Como quizás con lo que vos cobras de cuota te permite a lo mejor pagar los impuestos, pero no podés hacer ningún tipo de obra, no podés pintar. Pero bueno, gracias al apoyo de la gestión, gracias al Plan Abre, el Ingenia, el Nuevo Oportunidad, que son planes que salen desde la provincia y de la municipalidad, que dan un apoyo formidable a los clubes. La verdad que sin eso creo que no se podrían levantar los clubes hoy por hoy. Por lo menos los de barrio. Sí, y quería preguntarle también, Esteban, además de lo que recién decía Jeremías, ¿cómo se constituye, cómo el grupo de jóvenes? Porque en general casi muchos clubes tienen mucha gente joven, la mayoría diría yo. ¿En qué momento se constituye, en qué momento dicen, bueno, vamos a levantar el club? Bueno, en nuestro caso, nosotros comenzamos allá por el 2001, más o menos, a reactivar el fútbol de salón que se jugaba en el club. En ese momento estaba muy parado y, bueno, organizando el fútbol, nos fuimos involucrando cada vez más, nos fuimos interiorizando sobre el club, no tenía comisión directiva, estaba totalmente acéfalo y, bueno, de a poco nos fuimos metiendo y después, bueno, con el apoyo del Estado, nos asesoraron para acomodar la parte legal y, bueno, el día a día te va llevando. Nosotros nos metimos mucho entusiasmo, muchos chicos se van contagiando también, los que vienen creciendo con esa historia se van preparando también y, bueno, y, como decía Gede, también el Estado no solamente nos ha dado un apoyo importante en lo estructural, con el Plan Abre, por ejemplo, sino también en asesoramiento, en capacitación para los dirigentes, con los talleres y los seminarios que se han dictado en estos últimos años, que nos han servido muchísimo a nosotros porque en ningún momento decidimos ser dirigentes, por lo menos en nuestro caso, y somos, creo que, la cara visible de muchos clubes que laburan de la misma manera. Muchos no se lo propusieron y se encontraron con esa situación y a medida que va creciendo, los clubes van creciendo, es importante también, como dirigente, ir preparándose para poder estar a la altura de ese crecimiento. Yo creo que también la sensación que tengo, después del 2001, donde muchos clubes cayeron devastados por la parte económica, creo que también el barrio vuelve al club a partir de cómo se ve el club, cuando se empiezan a ver obras, cuando las cuestiones cambian, cuando hay lugares específicos del club que vuelven al club, que antes quizás eran de otras personas o que se ven apropiados, creo que esos son señales que el vecino evidentemente después le da gana de volver. Sí, 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 pasa por ahí. Cuando vos le cambiás la cara al club, yo no me olvido nunca, cuando arrancamos con las obras del Plan Abre, nosotros hicimos una demolición, tuvimos una demolición, y pasaban los vecinos, quizás vecinos que nunca habían entrado al club, y que habían vivido todavía en el barrio, y se paraban y no podían creer. De todas maneras, cuesta, cuesta que el vecino entienda que puede dejar al nene, a la nena, y que tiene un lugar en el barrio donde la criatura va a estar contenida, va a estar segura. Es un laburo de todos los días. Lleva un tiempo, ¿no? Y lleva un tiempo, porque los clubes de barrio tenían el mote de que estaban para otra cosa y no para lo que realmente se necesita. Generalmente estaban tomados por personas que no hacían funcionar la institución como club. Exactamente. Uno por ahí habla con muchos clubes y el hecho también del brillo del club, porque las diferentes instituciones deportivas, hace muchos años atrás, tenían una función social muy importante, y tenían brillo, que habían perdido, me parece, con el Correo de los Años, principalmente hace 20, 30 años atrás. Y están, creo, todos buscando que vuelva ese brillo, ¿no? Sí, creo que es lo que se busca. Nosotros, aparte de ser dirigentes de clubes, formamos la red de clubes de Rosario, donde la integran unos 50 clubes hoy, clubes de barrio similares a los nuestros, con las mismas historias, con el mismo laburo. Y estamos más o menos, coincidimos en eso, estamos todos en esa búsqueda, en esos años dorados de los clubes de barrio, de la década del 40, del 50, del 60, donde eran lugares populares, de encuentro, donde se han, por ejemplo, en nuestro barrio, la mayoría de las parejas que están en el barrio se han conocido en los bailes del club. Claro, y después de esa época dorada, hubo un vacío y un bache grande, tanto dirigencial como vida social en el club, que ha hecho que los clubes se margen de otra manera. Nosotros intentamos romper con ese paradigma y volver a esa vieja esencia y a esa función social que cumplían los clubes de barrio. Si vamos al tema de los números, te digo Jeremías, Esteban, ¿cómo es el cambio desde que tomaron el club a hoy en cuanto a números? Seguramente debe ser gigantesco, porque de lo que no había a lo que hay. Sí, sí, yo siempre digo, y lo hablo con Esteban, nosotros tomamos un club normalizado con 113 socios. Hubo un momento que tuvimos 500, hubo un momento que tuvimos 372, hoy estamos en 420, pero sí, a ver, del solo hecho de vos entrar al club y ver nenas patinando, chicos jugando al futsal, nenas haciendo tela, las mujeres haciendo zumba, el verano con la pileta, cambia, cambia rotundamente. La verdad que para mí es una satisfacción. Y además de animarse a otra disciplina, me estaba enterando, Esteban, que va a jugar al fútbol playa a la carpita. Sí, sí, nos anotamos, bueno, hay un poco de caradura, pero bueno, con una insistencia importante de Sebastián Mastra, que está encargado de la parte del fútbol playa en la Rosarina, nos ha motivado, nos ha contado la historia, y bueno, también dijimos, ¿por qué no? Si es fútbol, es un deporte divertido, y algo nuevo para la ciudad, y nos interesó, empezamos con un amistoso, y también nos pusimos con eso. Pero nos interesa, la idea es tener oferta para toda la demanda, digamos, no solamente deportiva, sino cultural, con los talleres, para todas las edades, para los distintos géneros, para que los clubes puedan ofrecer a mayor cantidad de vecinos. Y más allá de los proyectos, digo, de cara al futuro, también intentar dejar gente que pueda seguir delegado, porque eso es fundamental. Y bueno, ese por ahí es un poco el objetivo. Ahí cuando Esteban comentaba un poco lo de la red de clubes, la edad de la red de clubes, es también cambiar un poco ese paradigma del dirigente que llegó a ser presidente del club, y está a 30, 40 años. Ya patrón de estancia. Tal cual. Bueno, la idea es poder formar nuevos dirigentes, que los clubes se manejen democráticamente, que sea transparente, que haya asamblea. Bueno, en ese camino fue que también conformamos un poco la red de clubes con muchos dirigentes jóvenes. Y hay que laburar mucho para generar nuevos dirigentes, porque si no los clubes mueren. No sirve de nada 4, 5, 6 años de gestión exitosa si no dejas a alguien que pueda seguir. Que pueda seguir y que le dé continuidad, y quizás con ideas distintas, pero siempre con un empuje diferente y metiéndole ganas al club. Es importantísimo. Y se logra generando, que siempre hablamos con Esteban, el sentido de pertenencia. Si nosotros como dirigentes logramos generar el sentido de pertenencia en los chicos, en los clubes de barrio no van a desaparecer. Indudablemente. Bueno, quería agradecerle que haya estado con nosotros, queríamos tenerlo, vamos a ir invitando a diferentes presidentes de tantos clubes que tenemos en Rosario, y que realmente trabajan muy bien en el día a día. Jeremías y Esteban, felicidades, feliz 2018. Y bueno, a seguir trabajando porque lo están haciendo muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y felicidades. Muchas gracias. Igualmente, Pablo. Muy bien, hasta aquí, entonces, la nota con los presidentes del Sutherland y de Unión Central, en este Conclusión TV Deportes. Nos reencontramos en la próxima. Chau.